El actor Juan Pablo Medina reaparece ante los medios de comunicación posando con su prótesis, esto después de que le amputaron su pierna tras sufrir un infarto silencioso. Y es que fue a través de una entrevista que le realizó la revista GQ, en donde el actor reveló todo su proceso desde cómo fue que todo comenzó y de por qué se llegó a la decisión de amputarle su pierna. Ante esto, el actor comentó lo siguiente, Todo empezó con un dolor de estómago que me vino repentinamente mientras me encontraba en plena grabación de la serie llamada Horario Estelar. Me sentí realmente muy mal por lo que acudí con el doctor de la producción y solo quería recuperarme pronto pues sentía la presión de no dejar parada toda la producción, esto por respeto tanto a mis compañeros como a los técnicos. Sin embargo, el dolor fue aumentando cada vez más y aunque en la producción me canalizaron con otro doctor, tengo la fortuna de que mi padre es médico, por lo que pedí que me enviaran con él ya que solo quería estar al lado de mi padre. En un inicio, los médicos pensaron que se trataba simplemente de una intoxicación. Luego, no recuerdo absolutamente nada ya que pasaron de tres a cuatro días en donde simplemente bloqueé de mi mente todo ya que el dolor era realmente muy grande. De repente, desperté y me encuentro en una cama del sanatorio rodeado de máquinas y cables y fue ahí que me hicieron una tomografía y vieron lo que realmente pasaba y es que se me formaron unos coágulos tanto en el intestino como en las piernas. El diagnóstico era que había sufrido un infarto silencioso. Esto provocó que se me generara un coágulo en el corazón y este aventó coágulos por todas las arterias. Yo seguía con mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas tuvieron que dormirme. Al despertar, el trauma aumentó ya que mis manos estaban tan hinchadas que simplemente parecían dos bolas. Fue ahí que mi familia, los doctores y mi novia me informaron de la decisión que había que tomarse. Había una promesa y un pago. La promesa que me daban los doctores era la de salvarme la vida mientras que el pago. Era que me tenían que amputar la pierna. No había vuelta de hoja y el tiempo jugaba en mi contra. La decisión se debía tomar ya. Yo aposté por vivir, reuní a mi familia y hablé con ellos. Les transmití que aceptaba. Al fin y al cabo, no había otro remedio. La verdad, cuando me dijeron que me iban a amputar la pierna, lo primero que se me vino a la cabeza es que mi vida, cómo la llevaba, se iba a terminar. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo sería el cambio. Pero la verdad, lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar positivamente. Cuando salí de la amputación, no puedo mentir, me sentí muy mal, pero fue ahí cuando el amor hizo su trabajo. Mi familia, amigos y mi novia me llenaron de mensajes de apoyo. Todo el tiempo sentí el respeto de los demás y aunque no quería ver a nadie, sí sentía la necesidad de darle las gracias. No puedo negar que me quebré. Desde ahí, empecé a tomar ayuda psicológica misma que no pienso dejar y actualmente sigo en rehabilitaciones que poco a poco me permiten hacer más. Esto requiere de tiempo, dedicación y paciencia. Yo pensé que de inmediato podía caminar con la prótesis, pero esto no es así. Realmente, estoy reaprendiendo a caminar. Por último, el actor comentó que aunque por un momento pensó que su carrera de actor terminaría, hoy sabe que en su momento esta continuará, pero que realmente ahorita está enfocado en valorar lo que sí ganó, que fue la dicha de vivir y que hoy más que nunca sabe que eso vale más que lo que perdió. Realmente, esta es una historia de vida como tantas que hay en el mundo que nos enseñan a los más, amar la vida y aceptar los cambios que ella misma nos presenta. Por mi parte es todo, pero antes de despedirme los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.